Hola y bienvenidos otro día más a otro vídeo de Halloween Y mi nombre es Karina y veo aquí abajo aparece el nombre del canal que es Karel Pam Y el vídeo de hoy va a ser sobre un maquillaje de Halloween súper sencillo de Carrie O Carrie, no sé cómo se pronuncia, Carrie Pero bueno, tiene varias versiones a lo largo de los años y se basa en un libro de Stephen King Tiene el 2002, en el 2013 y en 1976 Yo me voy a basar más que todo en el 2013 que es con Chloe Sonsi ¿Cómo que se llama ella? Chloe, Chloe, Chloe Vale, con Chloe Grace, el otro apillo que no me sé, pero bueno, a parecer ella Voy a enfocarla más que todo en ella Pero es un maquillaje súper sencillo porque lo que necesiten es un estilo de vestido así ¿Vale? Y sangre artificial O cómo les voy a explicar hacer la sangre Así que primero les voy a explicar cómo hacer sangre artificial fácil Con ingredientes que pueden conseguir en el supermercado Así que vamos a ello Y bueno, necesitamos un pote vacío, obviamente, miel Y este, vamos a echar la cantidad que deseamos en el pote Que es lo que estoy haciendo aquí Me costó lo suyo porque estaba duro, pero bueno Y después pasamos a los colorantes A los colorantes que como ven yo estoy usando tres El rojo, negro y este, como un vino tinto Empecé echando el rojo, después el negro Echa mucho negro Entonces voy de, lo bajé con un poco de miel Pero bueno, ahí van viendo Hasta obtener el color que ustedes quieren Y yo les voy a mostrar Estuve haciendo pruebas en mi mano Hasta que tuve el color que yo quería ¿Vale? Y es eso Hay gente que le echa café y quedaría más espesa Pero ves, aquí quedó muy negro Pero bueno, es eso Una vez que lo tengamos listo Nos las ponemos como maquillaje Vale, una vez que tenemos la sangre Que aquí está Yo me pasé de negro De colorante negro Pero lo pueden poner este, más rojo Si no le echan tanto negro Y además tengo estas dos sangres falsas Que tenía de un kit que tengo Esta brilla en la oscuridad Pero no lo vamos a usar por eso Y esta es de gel Así que vamos con ello Ah, y vamos a necesitar una paluca Esto es lo que necesitamos para este maquillaje Para ver que sea sencillo Lo que sí es que voy a hacer Un maquillaje no make-up Porque todos artistas de Hollywood lo tienen Así que vamos a darle ese look Y voy a empezar con el maquillaje ¿Vale? Igual va a ser bow sober Porque me entretienen más Ya se los he dicho Me divierto más La cuestión es divertirse maquillando Voy a empezar con el corrector Porque además que no eché base en este maquillaje Porque quería un make-up No make-up Es decir, bastante natural Porque igual lo que va a resaltar Es la sangre Entonces aplico En donde tengo las ojeras Rosácea Donde quiero tapar algunas rojenses ¿Vale? Y difumino Una vez que difuminamos Pasamos al siguiente paso Que en este caso es el primer de ojos Más que todo para que se mantenga el maquillaje Porque saben que a mí no me dura casi Entonces voy a encargar un tono De mi piel Y lo voy a difuminar Y aplicar el tono rostro Para que así Tapar Las venitas que tengo ¿Sabes? Y que quede como que Más Unificado el tono De el párpulo de mis ojos Una vez que terminemos con los ojos Pasamos al bronceador En este caso estoy usando El Hoola Beauty ¿Vale? Y hago en forma de tres Desde la mejilla A la cien Abajo La barbilla Etcétera ¿Vale? Después paso al colorete Porque vamos a darle un poco De rubor a esta gente Porque ella sigue viva ¿Vale? Entonces una vez que terminemos esto Pasamos al iluminador Para iluminar las partes altas Desde siempre La punta de la nariz El arco del labio Este La parte alta de las mejillas Y a veces Exacto la frente O en el ojo Puede ser que también lo use En este caso no Pero bueno Voy a pasar a las cejas Que voy a rellenar ¿Vale? Para hacerlas más natural Y que no le falte espacio Como le suelen pasar a las mías Natural Una vez que terminemos esto Que pinto Difumino Y vuelvo a hacer Hasta que me obtengas La ceja que quiero Pasar Y luego de eso Pasamos al siguiente paso ¿Vale? Que es la máscara de pestaña Ahorita estoy explicando Esta que es la que Me hace las pestañas Muchísimo más largas Porque es de dos pasos Entonces aplico Primero el primer paso Y después el segundo ¿Vale? Ahora retomamos la paleta Para aplicar Un maquillaje Este natural Acuérdate que aplicamos Uno con el mismo tono de piel Y ahora vamos a un tonito Más oscuro Para agregarle profundidad Al párpado Luego voy a usar Un labial natural Que es un bálsamo ¿Vale? Para resaltar Mi color natural Y para darle más forma Uso el tono de mis labios Con un lápiz ¿Vale? Y hago forma Nada más que arriba Porque es donde A veces se me pierde ¿Vale? Y listo Ahora nos ponemos La peluca Y pasamos A la parte de la sangre Que aquí Me estoy fijando En una imagen De Carrie La del 2013 ¿Vale? Es un poster De la película Para ir añadiendo Como que las marcas Donde quiero que vaya La sangre fija 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 Porque después Vamos a aplicarla A diestra y siniestra Y por donde Cocotee ¿Vale? Porque así Sería la vida normal Cuando te desangras Pues te echan todo eso Y tú no sabes Donde te va a quedar Pero bueno Como aquí estamos Imitando Imitando un poster Voy poniendo la sangre Donde queramos ¿Vale? Aquí viene la parte Más desastrosa Messi Y trato de controlar Al principio Aplicando donde Quiero hacerlo Con la cuchara La parte de atrás ¿Vale? Y ahí ven Pero bueno Se va cayendo Abajo puse un plástico Para no manchar La cama ¿Vale? Pero bueno Es eso Aplicar donde queremos El pelo Esta parte es controlada Y después viene una parte En donde Aplico con las manos Mancho el pelo Porque en fin Como dije A ella Este Si la han visto Pues explota Y la sangre Aparece por todos lados ¿Vale? Entonces aquí Estoy esperando Que caiga ¿Vale? Porque es eso Es miel Es algo que se desliza Es líquido Igual que viene siendo Sangre normal Parecida ¿Vale? Entonces En eso hacemos Aquí ya empecé A estar un poquito Más desastroso En la cara En el cuello ¿Vale? Pero van viendo Eso sí Esta que estoy echando ahorita Es la de Lo que tengo Del set de maquillaje ¿Por qué? Aquí sí ya es la De miel ¿Vale? Entonces pueden ver La diferencia Que un color es más oscuro Que otro Y aquí Ya me atreví Y a manchar El pelo Porque ella tiene El pelo manchado Entonces voy poco a poco Aquí como quería Que la sangre estuviera Más de este lado Pues incliné la cara Para que se goteara ahí Pero bueno Es eso básicamente Y aquí está El resultado Final Así que espero Que les guste Bueno y así quedaría Carrie Podrían ponerle más sangre Sigo goteando Por la miel Ya estoy comiendo miel ¿Verdad? Ahí ¿Lo ven? Evidente Es genial Bueno Así quedaría listo También pueden echarse de sangre Estarían todo el día sticky Pero bueno Si quieren ir vestidas de Carrie Pueden ir a hacer O les voy a dejar Un link abajo Para que vean Los tipos Los distintos tipos de sangre Que pueden hacer Este Sin comprarla Porque si la compran No va a quedar tan sticky Pero bueno Creo que quedó Bastante bien Ahí Así que Si les gusta Este tipo de videos Darle me gusta Solamente por el Desastre Estoy llena Estoy en Abajo tengo plástico Este El desastre Así que Recuerden Darle me gusta Compartirlo con sus amigos Amigos Suscribirse Si todavía no lo han hecho Les voy a dejar mi cara Flotando por aquí Para que se suscriban El último video Que voy a subir al canal Y uno que voy a escoger En la edición Así que nos vemos En el próximo video Bye Bye